hola niños cómo están espero que estén súper bien en sus casas y hoy comenzamos con la clase de educación física ya para el día de hoy vamos a necesitar un material solamente uno y ese cuál va a ser un globo ya si no tengo un globo ojalá sea un una pelota de estas que son de plástico pero que son súper livianas ya porque igual vamos a ocupar el globo con las manos entonces necesito no puede ser una pelota pesada ya ojalá sí o sí el globo entonces que vamos a comenzar vamos a comenzar con el calentamiento esta vez el primer ejercicio va a estar sin el globo y que no se me olvide la botella con agua siempre a mano y en este caso y ahora tengo mi toallita entonces vamos a comenzar vamos a buscar un espacio en la casa donde sea amplio o que sea un pasillo por ejemplo porque porque vamos a correr ya así que yo voy a comenzar desde por ejemplo en mi casa voy a comenzar desde el living hasta una pieza ya porque es un pasillo entonces voy a comenzar desde acá y voy a ir a correr todo con una puerta y voy corriendo después me devuelvo y voy acá esto lo vamos a hacer por vamos a hacer por tiempo ya vamos a hacer vamos a correr durante un minuto sin parar ya vamos a necesitar que alguien nos tome el tiempo y descansar ese ejercicio lo vamos a repetir por lo menos dos veces ya si usted quiere hacerlo otra vez más mucho mejor ya pero mínimo dos veces para entrar un poco en calor y vamos a comenzar también a ocupar el globo después de ese ejercicio ya vamos a recuerden que si no tienen colchoneta o algo ponen una frazada una manta de polas lo que tengan para que esté más blandito el suelo y nos vamos a poner en esta posición voy a poner de lado para que me puedan ver bien de guatita el suelo ya vamos de guatita el suelo y vamos a tener el globo con las dos manos ya mis piernas están separadas miren a la altura de mis hombros van a estar en el aire ya las rodillas no pueden tocar el suelo van a estar en el aire y vamos a subir ya vamos a subir y bajamos subimos y bajamos subimos y bajamos ya no puede ser así ya es cortito ya vamos a subir y bajar vamos a hacer este movimiento 20 veces o sea vamos a llegar hasta el número 20 ya a ver si van conmigo ya y luego de ese vamos a pasar al otro ejercicio luego que terminamos de hacer recuerden que las rodillas no pueden tocar el suelo y levantamos cortito recuérdense la espalda ahora miren voy de espalda a la colchoneta y los pies están extendidos las piernas ya también al igual que las piernas están mis brazos nunca suelto el globo entonces vamos a hacer como una tijera pero vamos a juntar ya de esta forma y bajamos tenemos que tener harta coordinación ya tiene que tocar el globo mis piernas ahora si toca mis piernas el suelo no hay problema ya y vamos a hacer 20 veces este movimiento o sea así se cuenta 1 2 3 20 veces y con eso comenzaríamos con el calentamiento ya primero es correr luego de guatita al suelo subiendo con el globo y luego como tijera y junta o barquito también se llama ese ejercicio ya así que vamos primero con el calentamiento que vienen después las siguientes actividades ya luego del calentamiento que nos agitamos un poquito espero que hayan tomado un poquito de agua recuerden que me tengo que lavar las manos entre cada ejercicio ya ¿qué vamos a hacer? vamos a ocupar el globo con primero tenemos que golpear el globo o sea tocarlo con las dos manos miren hacia arriba con los dedos ojalá que no toque las palmas solamente con los dedos y vamos vamos por todo el lugar cuidado si tienen una lámpara ya porque se puede romper el globo si me va a un lugar donde no puedo avanzar lo tomo y direcciono en otro lugar ya este lo vamos a repetir por lo menos 30 toques ya me puedo ir moviendo mejor aún recuerden si no puedo avanzar lo tomo y me doy vuelta ya tiene que ser solamente con los dedos luego de ese ejercicio recuerden que son 30 vamos a hacer esto vamos a ver cuál es mi mano hábil en mi caso es mi mano derecha ¿qué quiero decir cuál es mi mano hábil? la que me cueste menos utilizar en este caso voy a levantar el globo miren voy a levantar y vamos a pegar ¿ya? ¿y cómo pegamos? con la mano extendida ¿ya? si ustedes no saben todavía cuál es su mano hábil vamos a hacer 5 y 5 de cada brazo para poder ver con cuál me cuesta más o cuál me cuesta menos ¿ya? y pegamos levantamos el globo y pegamos ¿ya? de nuevo y pegamos y tiene que ser fuerte ¿ya? con la mano extendida luego de que hago 5 con la mano derecha en mi caso hago con la mano izquierda ¿ya? ahí se van a fijar cuál es el que le cuesta más y menos ¿ya? en este caso a mí como le había dicho mi mano derecha es mi mano hábil ¿ya? así que son 5 primero con derecha y 5 con izquierda luego que ya descubrí cuál es mi mano hábil vamos a hacer 10 más del mismo ejercicio ¿ya? 10 con mano extendida ¿ya? luego de eso vamos a terminar ese ejercicio que vamos a hacer miren vamos a agacharnos ¿ya? de rodillas al suelo y vamos a juntar miren miren vamos a juntar primero mis manos una palma abierta luego la otra y vamos a pegarle de esta forma al globo ahí y vamos de nuevo luego me paro y lo voy a buscar no es necesario que sea seguido ahí y de nuevo voy acá y de nuevo ¿ya? no es seguido yo paro y vuelvo a pegarle ¿ya? vamos a hacer eso 15 veces ¿ya? esos 3 ejercicios vamos a hacer con el globo ¿ya? eso va a ser como el desarrollo de la clase para que podamos manipular mejor el globo en el contexto de que podríamos jugar ¿qué juego podríamos jugar con las manos de esa forma? quedaría como tarea ¿ya? tendríamos que averiguar qué podría hacer yo les voy a ir diciendo después qué ejercicio para qué deporte nos podría servir qué deporte colectivo ¿ya? así que vamos a hacer el desarrollo de la clase y volvemos a vuelta a la calma ¿listos? vamos ya niños ahora vamos con la vuelta a la calma que vamos a hacer las elongaciones ¿ya? correspondiente a la clase de hoy y vamos a comenzar con el miembro inferior o sea la parte de arriba de mi cuerpo ¿y cómo? ¿qué vamos a empezar a hacer? vamos a hacer círculos pero estos son lentos ¿ya? vamos a hacer 10 círculos con los dos brazos ya vamos a hacer 10 círculos vamos a hacer 10 círculos segundo luego al otro lado recuerden que en sus casas tienen que contar hasta 10 ¿ya? y volvemos ¿ya? ahora vamos a ir al suelo ¿ya? y vamos a ocupar el globo ¿ya? vamos a ir como lentamente bajando el globo mis piernas juntas y vamos a llevar mi cabeza a mi rodilla lo que más pueda mantenemos ahí un 10 segundos luego vamos abajo sentarnos abrimos las piernas lo que más se pueda y vamos a mi lado izquierdo primero mantenemos ahí y llevo mi cabeza hacia la rodilla siempre extendida las piernas contamos hasta 10 ya vamos vamos al medio ahora 10 segundos venimos con el globo 10 segundos luego de eso ¿qué vamos a hacer? vamos a juntar ¿recuerdas? planta con planta de pie y vamos a hacer este movimiento mariposa ¿ya? contamos 10 segundos haciendo este movimiento luego de eso nos colocamos en la colchoneta en la mantita ¿ya? y vamos a hacer vamos a extender la forma los brazos aquí a la altura de mis hombros así miramos hacia el cielo mantenemos ahí vamos a mantener ahí son 10 segundos luego de eso vamos hacia atrás 10 segundos nos sentamos en mis piernas en sus piernas en sus pies perdón sentaditos apoyados luego de ese ejercicio vamos a estar así en cuadruperia vamos a hacer esta posición de vivo gato perro nos vamos a encorvar un poquito aquí tomamos aire y botamos saco la cabeza ahora de nuevo y botamos tomamos aire y botamos son 10 veces y con eso finalizaríamos la clase ¿ya? recuerden siempre lavarse las manos entre cada actividad hidratarse tener un siempre también hacer las clases con una ropa cómoda y ojalá les sirva esta clase hoy y que puedan hacerla en familia ¿ya? chao nos vemos en la próxima clase ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.